¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Antes de empezar este vídeo quiero mandar un saludo a Zeta Zodiaco y a Ángel Mares por haberse unido a este canal. Un saludo para ellos dos. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Y así es que pues vamos a ver cómo se instala. También sirve para el PS Vita. Gente, el link te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Todavía no sé si lo subo por Mega o por Mediafire o por los dos, pero ahí va a estar el link. Vamos a pasar a la computadora para decirles cómo poner la calculadora en su PSP y después les enseño cómo funciona. Así es que pues vamos gente. Bueno gente, este es el archivo que les voy a dejar en la parte de la descripción. Simplemente se lo descargan. Pesa nada más un Mega, nada más. Un puto Mega. Nada prácticamente. Vamos a darle extraer aquí y les va a salir esta carpeta que se llama PSP Calculator y este archivo que se llama leer. El de leer, pues les recomiendo que lo lean. Y el de PSP Calculator es la calculadora del PSP. Bien, ahora ¿cómo lo vamos a pasar al PSP? Muy fácil, déjeme conectar mi PSP primero. Mientras tanto, mi madre me dijo, no, no cometas locuras, ten calma, tranquilízate. Santo cielo, tengo un dolor fuerte en las rodillas. De ahí partimos hacia la vía. Estando en la vía, el tipo hizo por apuñalarme. Yo los esquivé ágilmente. Uf, uf, uf. Bien, conectamos el PSP y lo vamos a pasar a la carpeta que se llama PSP Game. Dentro de Game va este gran archivo que se llama PSP Calculator. Simplemente vamos a darle Control-C y vamos a pegarlo aquí. Pegar. Y listo, ya está. La calculadora ya está pasada al PSP. Ahora, ahorita se los muestro. En PSVita, ¿cómo le vamos a hacer? En PSVita también es muy fácil, pero hay un pequeño paso diferente. Ahorita se los muestro. Bien, vamos a conectar el Play Vita. Para que funcione en el Play Vita necesitamos tener el emulador Adrenaline y más aparte tener el VitaShell. Necesitamos tener estas dos aplicaciones. Lo que vendría siendo el emulador Adrenaline que es el PSP para el PSVita y también el VitaShell que es este. Y pues iniciamos el VitaShell para pasar el archivo. Ahora sí lo conectamos a la computadora y pues vamos a pasar el archivo que es prácticamente lo mismo que hicimos con el PSP. En el PSVita les recomiendo que creen una carpeta en la cual ustedes vayan a ubicar, o sea, pongan el nombre que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, pongo esta de Juegos PCX. La voy a abrir y aquí dentro voy a pegar la de PSP Calculator. Simplemente le voy a dar copiar. La copiamos y la pegamos en la carpeta que ustedes sepan cómo se llame, pero en su PSVita. La pego. ¿Esto por qué? Porque estamos a hacer otro paso en el PSVita en el cual tenemos que ubicar este archivo en otra carpeta, la cual no se ve aquí en la computadora. Por eso es que tenemos que hacer este paso. Bien, pero ya una vez hecho esto ya tenemos la calculadora en el PSP y en el Vita. Ahora vamos al Vita para ubicarla y se las enseño. La calculadora. Pues aquí ya desconectamos el Vita y aquí lo tenemos. Ahora vamos a pasar a la tarjeta en la carpeta que hicimos. O sea, yo hice la carpeta que se llamaba Juegos PCX. Eso lo decía que tiene que ser una que ustedes ubiquen. Vamos a entrar y aquí está. PSP Calculator. Vamos a apretarle triángulo y después vamos a darle mover. Un archivo movido, X. Vamos a darle para atrás. Y vamos a irnos a la carpeta que se llama PSP EMO en la de PSP y en Gain. Aquí vamos a darle uno para abajo, después triángulo y pegar. Paste. Y listo. Ahora solamente nos vamos a salir y vamos a entrar a la Adrenaline. Para que vean que sí funciona la calculadora. Acá podemos ver, aquí está el PSP. Vamos a entrar, muy stick y aquí está la calculadora. Aquí está. Simplemente entramos. Bonehack PSP Word. O sea, este Homeware no es mío. Simplemente yo se los estoy recomendando. Y aquí está, con la cruceta nos movemos para seleccionar algún número. Me voy a quitar de aquí para que vean mejor. Eso que dice arriba, hola Memoyemo, eso es por su apodo. O sea, la aplicación agarra su apodo que tenga en el PSP y ahí arriba se los va a poner. Yo pues tengo el apodo Memoyemo, por eso sale así. Y pues ya aquí pueden hacer las operaciones. Por ejemplo, 45 por 5. Damos igual. 225. Y ya aquí se avientan todas las operaciones. Aquí que quieran. Ya aquí simplemente vamos a darle 55 por 2. Así algo fácil. Es igual a 110. Y ahora van a decir. Eh bro, pues como borro ahora para hacer otra suma. Simplemente dejan presionado la tecla L o el gatillo L. Y seleccionan X en la C que es de borrar. Y pum, se quita todo. Y ya pueden hacer otra operación. 78 más 22 es igual a 100 más 3 es igual a 103 más 50 es igual a 153. Y ahí ya que quieren borrar presionan L y en la C. Y se borra todo. Y ahí está gente. Es una aplicación sencilla, fácil de usar y muy útil. Por si quieren tener una calculadora en su PSP o en su PlayStation Vita. Así que pues bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario. Es que bueno gente, nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye gente. Yo ya me fui. Y pues les seguiré trayendo recomendaciones de Homebrews para su PSP y para su PlayStation Vita. Claro que sí. Bye. Chau. 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 Chau.